qué tal mis amigos de educación bolivia online hoy vamos a hablar sobre el plan de clase multigrado y como ustedes sabrán toda planificación tiene sus datos referenciales lo que tienen que agregar en el plan de clase multigrado es la modalidad de atención al estudiante en este caso ustedes tendrán que colocar modalidad simultánea este plan de clase multigrado está pensado para los cursos de primero y segundo de primaria tomar nota de él pasemos a la temática orientadora la temática orientadora ustedes lo tienen que extraer de los planes y programas que se encuentra en el currículo base la primera temática orientadora que se encuentra aquí está extraída del curso de primero de primaria y del primero y mestre de igual manera el segundo o la segunda temática orientadora está extraída de los planes y programas que corresponden al segundo de primaria en nuestras palabras copien y peguen fácil el proyecto socioproductivo es otro elemento muy importante lo tienen que colocar aquí yo he adaptado esto para que ustedes puedan comprender mejor este ejemplo de plan de clase multigrado y he colocado el cuidado de nuestro medio ambiente ese es nuestro proyecto socioproductivo que más lo que tienen que hacer también es copiar y pegar o redactar si quieren el objetivo holístico del trimestre el objetivo holístico del trimestre tiene que estar relacionado al proyecto socioproductivo en este caso está relacionado botaderos preparados del terreno aseo de la institución etcétera relacionado a nuestro proyecto socioproductivo bien antes de redactar el objetivo holístico del plan de clase multigrado lo que tienen que hacer es seleccionar los contenidos seleccionar los contenidos de los cursos multigrado en el curso de primero de primaria se han seleccionado cuatro contenidos esos cuatro contenidos están relacionados a los cuatro campos también el primero está relacionado al campo cosmos y pensamiento el segundo está relacionado al campo comunidad y sociedad el tercero al campo vida tierra y territorio y el último al campo de ciencia tecnología y producción ustedes también pueden hacerlo de esa manera una vez que hayan seleccionado entonces ya pueden formular el objetivo holístico del plan de clase multigrado aquí ya tenemos formulado y hemos empezado con la dimensión del hacer luego hemos continuado con la dimensión del saber para llegar a la dimensión del ser y concluir con la dimensión del decidir y por qué lo hemos hecho de esta manera porque queremos relacionar las dimensiones con las orientaciones metodológicas que es práctica, teoría, valoración, producción que más o menos podríamos comprenderlo como práctica dimensión del hacer teoría, dimensión del saber, valoración, dimensión del ser y producción, dimensión del decidir bien, este es nuestro objetivo holístico del plan de clase multigrado veamos si está relacionado al PSP al objetivo holístico, a la temática orientadora y sobre todo a los contenidos conversación, comunicación señales a ver, conversación comunicación señales señales naturales qué más por medio de preguntas relacionadas a la convivencia y al cuidado de nuestro ambiente medio ambiente nuestro medio ambiente cuidado del medio ambiente que fortalezca el amor y valor a uno mismo autoestima a su contexto cultural comunitario espacio geográfico paisajes característicos de la geografía comunidad 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 familia ¿cierto? para demostrar actitudes de respeto a la naturaleza naturaleza figuras geométricas descripción de los elementos de las formas de la naturaleza pasemos a las orientaciones metodológicas en las orientaciones metodológicas la práctica como la valoración la tienen que realizar de manera conjunta con los dos grados la teoría y la producción la tienen que realizar de manera separada con los dos grados como en el caso de este ejemplo práctica de manera conjunta con los dos grados teoría separado primero unos contenidos diferentes segundo otros contenidos diferentes a los de primero la valoración se hace de manera conjunta y la producción de manera separada bien en la práctica la práctica va a tener una duración más o menos de una semana con los estudiantes se va a recorrer por las calles de la comunidad se va a ver los paisajes se va a hacer una entrevista a un comunario vamos a otro día quizás escucharemos atento los sonidos producidos por los animales elaboración de diseños arquitectónicos maquetas seguramente esto va a costar un día entero o un par de días entonces está pensado para una semana la teoría lo que van a realizar los estudiantes de primero son los siguientes realizan un autorretrato de ellos mismos los estudiantes no pueden acá escribir todavía no saben escribir pero se va a dar ya la importancia de la escritura como un factor importante en la comunicación en segundo de primaria lo que van a hacer es reconocer las señales y símbolos según su contexto comprender el respeto a la familia dibujar colorear el paisaje y elaborar su libro de representación bien son contenidos diferentes para ambos cursos en la valoración ambos cursos de primero y segundo de primaria lo que van a hacer es primero respetar valorar el respeto a la familia el cuidado a la naturaleza el significado de los símbolos y las señales y van a valorar sus espacios de recreación reunión y producción ambos cursos primero de primaria en la producción va a presentar un cuaderno de dibujos retratos de ellos mismos también de su familia en segundo de primaria lo que van a hacer es presentar un libro de representaciones un libro de representaciones geométricas relacionadas a los espacios símbolos conductivos de su contexto como pueden ver es así como tienen que elaborar las orientaciones metodológicas en los recursos materiales en los recursos materiales tienen que prever los recursos que van a utilizar y que sean funcionales hay tres tipos de recursos el material analógico material de producción y el material de la vida ¿cierto? entonces en el material analógico vamos a utilizar los cuentos orales ese anciano ese comunario que va a venir a narrarnos cuentos vamos a utilizarlos para poder hacer comparaciones semejanzas para eso nos va a servir estos cuentos orales el material de producción el cuaderno los colores dibujos nos van a servir para poder realizar los libros y cuadernos de retratos de figuras geométricas etcétera o paisajes el material de la vida lo que vamos a ir a visitar a la naturaleza la comunidad las calles el paisaje esa naturaleza nos va a servir para reflexionar sobre el medio ambiente el cuidado la comunicación las señales de la naturaleza etcétera entonces tiene que ser funcional estos son los recursos materiales en los criterios de evaluación también hemos en planos hacer saber ser y decidir relacionado producción decidir valoración ser teoría saber práctica el hacer así está relacionado en los criterios de evaluación en el hacer se va a evaluar la participación activa en las visitas y recorridos de su contexto y por qué porque hay estudiantes que vienen sin voluntad sin ganas de aprender y por lo tanto la participación es interactiva conformativa en el saber ambos cursos tienen su propia evaluación en el primero en el curso de primero de primaria se va a evaluar la comprensión de los contenidos de identidad autoestima y el valor de sus espacios de convivencia esto está relacionado a su contenido como pueden ver y también obviamente a los espacios de convivencia ciencia y tecnología en el curso de segundo de primaria se va a evaluar la comprensión de las características de los símbolos y señales de la naturaleza y la valoración de su contexto y el reconocimiento de las figuras geométricas todo esto está relacionado a su contenido también y claro al objetivo en el ser vamos a evaluar la valoración de su persona valoración autoestima como ser y parte de la naturaleza respeto a la organización a la naturaleza y en el decidir también está de igual manera para ambos cursos la evaluación evaluaremos en primero la apreciación positiva de las normas y valores de la familia y la comunidad apreciación positiva ahí puede haber demostraciones de actitudes negativas etcétera y simbólica de su comunidad y municipio esto es muy diferente al curso de primaria estos criterios tienen que estar en el cuaderno de desempeño del estudiante o el cuaderno del maestro en el que se divide en el ser saber hacer decidir lo que tienen que hacer es copiar y pegarlo en el cuadro del desempeño de los estudiantes cada una de las dimensiones bien la producción no es lo mismo que el producto y eso ya lo hemos repetido varias veces en los anteriores videos la producción es lo que el estudiante está realizando o va a realizar en el proceso de aprendizaje de esas dos semanas o una semana de enseñanza aprendizaje pero el producto puede durar un poco más el producto el producto se lo puede realizar en en tres meses en seis meses o en un año en el caso por ejemplo acá estamos colocando que el producto a largo plazo va a ser la lectura y escritura de textos comprendiendo que ambos cursos tienen que madurar lo que es la lectura y escritura de diferentes textos en la bibliografía empiezan por el apellido colocan el nombre el año entre paréntesis el título en cursiva si es posible lo colocan en cursiva y la ciudad es así como tienen que colocar aquí dice geometría y su geometría y su didáctica para maestros entonces no le voy a enseñar lo que acá está colocado lo básico figuras geométricas cuadrado rectángulo triángulo pero si yo leo un poco más mi documento seguramente voy a enseñar otras figuras geométricas para eso es la bibliografía para eso es necesario documentarse bien colocan la firma porque hay maestros que presentan sus planes de clase sin firmar y hacen firmar ese es su plan de clase con su director y esto sería el plan de clase multigrado ¿qué tal? cualquier duda comentario que tengan ya saben no olviden escribir abajo en los comentarios hagan like suscríbanse para recibir más videos nos vemos en otro video tutorial hasta ese momento me despido chao chao mi chico Gracias.